La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguró este lunes en Tokio que España seguirá trabajando para que la comunidad internacional sea consciente del grave peligro que supone la amenaza de Corea del Norte y para que las sanciones contra el país asiático se cumplan de manera efectiva. La titular española de Defensa dijo además que el programa nuclear de Corea del Norte socava de manera muy importante el régimen de no proliferación y genera también una grave crisis y amenaza para la paz no solo de la región, sino para la seguridad internacional. El ministro de Defensa japonés, por su parte, espera que la buena relación que mantienen ambos países se mantenga y puedan seguir asociándose de manera estratégica en virtud del memorando de cooperación en esta materia que ambos países firmaron en 2014. Cospedal se reunió con su homólogo japonés tras realizar una ofrenda floral en el Memorial de los Soldados Fallecidos, ubicado en las instalaciones del Ministerio de Defensa, en el primer acto oficial de su visita de dos días a Japón. Tras su paso por Japón, la ministra de Defensa viajará a Corea del Sur, donde visitará, entre otros, la zona desmilitarizada fronteriza con Corea del Norte. Gracias.